Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Desde hace muchos años, a partir de la revolución industrial, la industria de la ropa se ha convertido en una de las más lucrativas alrededor del mundo. En la actualidad, la demanda de ropa se ha convertido en una intrigante situación debido a las horas de trabajo en algunas empresas. Todo esto, en conjunto con las entregas a domicilio, han hecho que actualmente las aplicaciones de venta de ropa se hayan hecho muy populares durante la pandemia. Es por ello que el día de hoy te voy a presentar algunos secretos de la marca Shane. Yo soy Brandon Bravo y no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. ¿Quién es el fundador de Shane? Hasta la fecha, existen dos posibles hombres a quienes se les relaciona con la creación de esta marca de ropa. El primero es Yang Yangshin, quien se ha dado a conocer por su dedicación al comercio electrónico, además de ser dueño de varias compañías dedicadas a la industria de la moda, como lo son Shenzhen. No obstante, algunos medios también han señalado que la compañía ha sido fundada por el estadounidense de origen asiático Chris Hsu, quien actualmente es CEO de Shane y uno de los hombres más ricos de China. Todo esto gracias a las impresionantes cifras de la marca asiática. Tal es el caso, en el año 2021, fueron de 15.7 mil millones de dólares, además de ser la plataforma de compras más descargada de los Estados Unidos. Shane vence a las grandes multinacionales de ropa. Con la llegada de la industria low cost, el cual es un modelo de negocios que se basa principalmente en reducir costos, y esto propicia una bajada de precios en la venta, básicamente el low cost ofrece un producto básico, funcional, sin extras, pero con la misma calidad que un producto tradicional. Con esto, Shane ha conquistado el mercado, y si lo comparamos con multinacionales como Inditex y H&M, el gigante chino ha superado con creces el valor de mercado de estas empresas, y todo esto gracias a su éxito comercial en internet. ¿Existe explotación de trabajadores en esta marca? Como anteriormente te lo mencioné, a causa de la pandemia, esta empresa comenzó a ser muy popular debido a sus bajos costos y a su servicio de paquetería a domicilio. A consecuencia de esto, la producción se elevó, y el trabajo en las fábricas textiles comenzó a ser mucho más extenuante. Gracias a un documental titulado Aquí no existen los domingos, el cual fue transmitido por Channel 4 y el periódico británico The Eye de Reino Unido, podemos ver el interior de una de estas fábricas, y se pueden apreciar las largas jornadas laborales a las que son expuestos estos trabajadores. Incluso, se menciona que han tenido que bañarse en las mismas instalaciones de la fábrica para no perder tiempo en regresar a sus hogares. Además, un trabajador comentó que si se tiene alguna falla, esta iría directamente cobrada de su salario. ¿Se manejan textiles de baja calidad? La ropa de Shane es confeccionada con tejidos de baja calidad. Son fabricados en poliéster, aceite virgen y nylon. Asimismo, utilizan otras telas sintéticas que son dañinas para el medio ambiente y en consecuencia, detrás de los precios baratos de la marca hay muchas desventajas ocultas. Esta es una de las compañías de moda más contaminantes del mundo, por lo que cada año produce más de 1.200 toneladas de gases de efecto invernadero. Finalmente, ¿fueron encontradas llamadas de ayuda en etiquetas de ropa? El pasado mes de mayo del año 2022, un video compartido en la red social TikTok aseguraba que en las etiquetas de la ropa que había pedido por la aplicación de Shane se encontraban mensajes de SOS o de Help. Esos mensajes desconcertaron a un usuario de la aplicación, quien decidió compartirlo con los demás con el fin de hacer una denuncia en redes sociales de una posible explotación laboral por parte de esta empresa. Aunque no está claro si estas preguntas fueron escritas específicamente por trabajadores de Shane, el video, de todas formas, recibió más de 40 millones de visitas. Este suceso causó intriga haciendo que los usuarios revisaran sus propias etiquetas de Shane, buscando que no hubiera un mensaje oculto en sus prendas. Tras mencionar que en las etiquetas se podrá leer Necesito tu ayuda, según Snopes, una página de consulta popular, la expresión Necesito tu ayuda es solo una traducción torpemente redactada de las instrucciones de lavado de ropa para una prenda. Pero cuéntanos, ¿tú crees que haya sido una coincidencia estos mensajes? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y hasta aquí quedaría el video de hoy. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Has usado esta aplicación? ¿Cuál fue tu experiencia? Déjame tus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Brandon Bravo.